quito te quiero y te respeto pon atención a esta vaina manito que han dicho de los peces que están muriendo toda laguna que han dicho van a mandar agua hasta la bombero que quito manito pon atención a esta vaina manito mira tú crees que es fácil ven a ver mi hermano mi vecino mi vecino mire mire esto va para rio es para que ustedes no es mentira ni buscando cámaras miren para rio van eso es por cubetas ha sacado dos cubetas hoy ya para llevarla para rio que han dicho que quito que han dicho luchada quito dime mi amigo querido que lo quiero lo amo chico y la venta que tú hacemos esa vaina que mande la gente de medio ambiente a chequear los arroyos están muriendo los peces eso es lo que le toca a ellos ante medio ambiente por favor dios mío manda agua estos pobres peces están muriendo jesucristo yo lo que podamos